Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Soñando has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quieras Seguir amando Tú Pescador de otros mares Amigos Ansia eterna De almas que espera Amigos 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 Así yo, mi nombre en la arena, te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Tú eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.